Carrie Lam, jefe ejecutiva de Hong Kong, se reunió con los 43 diputados progubernamentales del Consejo Legislativo y anunció el retiro formal del proyecto de ley sobre extradiciones que desató las masivas protestas que se mantienen desde junio pasado. Lam se reunió con miembros de su gobierno, legisladores pro-Beijing y del Congreso Nacional del Pueblo, así como miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo, para analizar la situación y tomar la decisión. Se acordó que en cuanto inicien las actividades del Consejo Legislativo, el secretario de Seguridad John Lee presentará la moción de retiro del cuestionado proyecto de ley. Sin embargo, manifestantes comenzaron a reunirse de nuevo la noche de este miércoles, a las afueras del edificio de la Asamblea Legislativa, para realizar una nueva jornada de protestas. Kex León, presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios, dijo que las manifestaciones solo terminarán con la atención a todas las demandas, que incluyen la elección directa del titular del Consejo Ejecutivo.